... Empezamos la semana con un día de mucho calor, especialmente en las provincias del sur. Los termómetros en localidades como Cangas alcanzaban los 25 grados ya a las 9 de la mañana. La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto sobre aviso la zona oeste de la provincia de Pontevedra por altas temperaturas que podrían alcanzar los 34 grados. También está en alerta el área del Niño en Ourense, donde se vaticinan máximas de 36 grados. Meteorología rebaja un poco las previsiones y deja esas máximas hoy en Ourense en los 33. En general, los cielos estarán bastante despejados esta tarde, aunque en el litoral norte tendremos nubes y claros. En la costa oeste de Acoruña, Meteorología ha decretado la alerta amarilla hasta las 9 de la noche, porque las ráfagas de viento del nordés podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. La influencia de un anticiclón y la masa de aire cálido llegada de África nos dejan altas temperaturas y muy pocas nubes, como se aprecia en el satélite. Para mañana, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta amarilla para zonas de Pontevedra y Ourense, de nuevo con temperaturas por encima de los 33 grados. No se esperan este martes demasiados cambios en el tiempo. Volverá a ser una jornada muy cálida y de cielos despejados. En el litoral norte, eso sí, se mantienen algunas nubes y en los alrededores del Xistral no se descarta que pueda haber incluso alguna llovizna. En el interior, se esperan algunos bancos aislados de nieblas matinales que empeoran la visibilidad. Los vientos serán del nordés moderados en general durante la mañana, aunque tendrán intervalos fuertes entre Bares y Fisterra. El calor y el sol con los que empezamos la semana continuarán el miércoles, aunque en esta jornada esperamos un poco más de inestabilidad. Por la mañana predominarán los cielos poco nublados, pero hacia la tarde podríamos tener alguna tormenta en comarcas del interior. Se mantiene el aviso por altas temperaturas para las provincias del sur de Galicia. El jueves predominarán los intervalos de nubes y claros en la mayor parte de la comunidad. En el interior podría haber algún chubasco disperso que por la tarde dará paso a tormentas localmente fuertes acompañadas incluso de granizo. Las temperaturas máximas podrían bajar un poco. Esta tarde tenemos viento del norte moderado en las Rías Baixas, nordés para el resto del litoral que soplará con más fuerza en la costa de Amorte donde podría alcanzar los 70 kilómetros por hora. Tendremos mar gruesa en esta zona lo que complica la navegación. Fuerte marejada y viento moderado para el Artabro y Bares que se quedará en marejadilla y viento flojo en el Cantábrico. Les dejamos ahora con el horario de mareas de hoy en algunas de las principales rías gallegas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.